Siempre me acuerdo de aquello tiempo cuando gozábamos Y en una linda mañana le pregunté Le dice Ramón, hay manzalo y pimenté La chiva blanca de Don José, vamos la escondé Pisa costura en el sitio cumbre de los bohemios Donde hicieron chichi troncoso aquella canción Se postaron como colega Pérez Ramón Fue Guaidobrito quien le dio brillo a la inspiración Siempre me acuerdo de aquello tiempo cuando gozábamos Y en una linda mañana le pregunté Le dice Ramón, hay manzalo y pimenté La chiva blanca de Don José, vamos la escondé Pisa costura en el sitio cumbre de los bohemios Donde hicieron chichi troncoso aquella canción Se postaron como colega Pérez Ramón Fue Guaidobrito quien le dio brillo a la inspiración La chiva blanca de Don José, un son lloraba detrás de usted Cómo estamos, hoy lo ramos Hoy sí comamos, no cenamos Bailada y fin, menea a los pies La chiva blanca de Don José Ciudad blanca de Don José, un son lloraba detrás de usted Cómo estamos, hoy lo ramos, hoy lo ramos Hoy sí comamos, no cenamos Bailada y fin, menea a los pies La chiva blanca de Don José La chiva blanca de Don José, un son lloraba detrás de usted La chiva blanca de Don José, un son lloraba detrás de usted Hoy comemos, no cenamos, bailada y fin, menea a los pies La chiva blanca de Don José Bailada y fin, menea a los pies 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 La chiva blanca de Don José